Al final de todo esto no lo vimos. Usted puede ver el día de hoy que una de las exigencias más importantes de nosotros ha sido el combate a la ilegalidad. Usted puede ver que hoy por hoy no se puede ocultar. Las ilegalidades de los taxis PIP existen y están trabajando. A complacencia de quién? Del Instituto de Transporte Terrestre, que él es el que debe regular o atacar esas problemáticas. Usted puede ver unos buses que le llamamos ilegales o brujitos que están operando en todo lugar. Entonces creemos que hay un cumplimiento de la ley. Y cuando la ley no se cumple, entonces quedamos como en un país que no sabemos por dónde vamos a agarrar. Las leyes son las que nos ocultan en un marco legal para que todos operemos. Pero aquí no se está aplicando la ley. Aquí se está desconociendo la ley. Y quien la debe de aplicar, que emana la Constitución de la República, son los comisionados del IHTT. Usted puede ver el día de hoy otras de las exigencias que tienen los compañeros de transporte interurbano que se inventaron un nuevo servicio para jalar a inmigrantes, haciéndole una competencia desleal. ¿A quiénes? A los compañeros, a las rutas que ya existían. Y ese atropello no lo podemos nosotros. Y no se sabe de los cobros. Y ellos mismos autorizan los cobros. Si usted busca en la ley o le pregunta a un abogado en qué se basan para esos cobros y de dónde los sacaron, se preguntará a usted si se los sacaron de la manga de la camisa. Pero todas las exigencias vienen a perjudicar a un sector que está operando bajo las normas y las leyes que lo regulan. Hoy por hoy nosotros no podemos cobrar más de lo que se nos permite en base a la ley. Pero usted puede ver que un taxi VIP le pone la tarifa. Ahorita podemos hacer una prueba y llamamos a una empresa de VIP. Nos van a contestar y les van a preguntar cuánto me lleva de las lomas a tal lugar. Y ellas ponen la tarifa. Ellas le dicen cuánto van a cobrar. ¿Y el IHTT qué hace entonces? Entonces sí entendemos que hay situaciones que son lentas para resolver, pero hay que tener voluntad para hacerlas, hay que tener una programación y fechas donde se van a resolver. Gracias. Gracias. Gracias.